14 balseros cubanos fueron rescatados en alta mar por una importante línea de cruceros y entregados en Roatán a las autoridades hondureñas que posteriormente los liberaron. Su objetivo es llegar a Estados Unidos y mejorar su situación económica. Martín Noticias con la información. Roatán hable claro en su portal de Facebook, se hace eco del rescate de 14 balseros cubanos por una importante línea naviera que fueron entregados a las autoridades hondureñas en la turística isla. Entrevistados para ese portal, los cubanos manifestaron las causas que los obligaron a tirarse a la mar. La economía, a mí en realidad ni a nosotros, la política no nos interesa. Salimos huyendo de Cuba porque la economía está muy baja, no hay vida, no hay recursos, entonces no quieren asojar la mano tampoco. Los testimonios fueron divulgados en las redes sociales de ese canal local. Salimos de Cuba buscando otra vida, otras cosas, cosas nuevas porque aquello está malo, la situación económica está muy fuerte, no tenemos corriente nunca, casi nunca, todo está muy caro, los mandados a la bodega vienen ya cuando casi en meses está acabando, entonces salimos a buscar otro rumbo, otra vida. La creciente crisis económica y el aumento de la represión del régimen tras las masivas protestas antigubernamentales de julio del 2021 han empeorado la situación de millones de cubanos, a los que les cuesta incluso señalar al responsable de su escape de Cuba. Nosotros vamos buscando un nuevo futuro para poder vivir como personas, económicamente, ¿viste? Para poder vivir como personas, para poder ayudar a la familia. Ahí en Cuba los niños se están yendo el 60% para la escuela sin desayunar. ¿El 60%? El 60% sí. ¿Y sin dormir? Y sin dormir porque la corriente no lo deja dormir, porque hay muchos apagones. Uno de los migrantes comentó que tuvieron ocho días en alta mar, en una rudimentaria balsa y aseguró que solo desean llegar a Estados Unidos. El aire no nos acompañó, nos perdimos dos veces, nos encallamos, después se nos partió el timón y hasta que nos quedamos en alta mar, a la deriva, con el muchacho que se nos quedó deshidratado también. Los 14 migrantes relataron las necesidades que dejan atrás. La corriente viene cuatro o cinco horas al día, en todo el resto del día, las 24 horas ya no hay corriente. Las personas, en muchos lugares no tienen agua, las personas están indignadas, indignadas porque entonces ahora quitaron el pan hasta desnamar a los niños de un año, desde meses, de cero a 14 años y las otras personas no tienen derecho a comerse un pan. Los balseros rescatados comentan el desabastecimiento generalizado y la merma de productos que pueden comprarse mediante las llamadas libretas de abastecimiento. Los mandados vienen, que es la cuota que dan por una libreta, vienen ya a últimos días del mes y las personas que no tienen las posibilidades no pueden. En Ruatán, los 14 cubanos fueron recibidos por las autoridades de la Marina Mercante de ese país. Tenemos información que ellos están siendo atendidos muy bien a bordo, están con todos sus medicamentos y sueros y entonces podemos decir que se encuentran estables. Centenares de migrantes cubanos siguen prefiriendo la muerte lanzándose al mar o por tierra, sorteando a los coyotes y caminos peligrosos que utilizan sobre todo aquellos que aprovechan la puerta que los regímenes de Cuba y Nicaragua abrieron desde finales del 2021, al permitirles viajar a Managua sin necesidad de visa. Nos desnudaron, nos amarraron, nos quitaron todo, inclusive toda la comida que traíamos, la pisoteaban delante de nosotros, la pisoteaban, los teléfonos nos los quitaron. Según la Oficina de Abanas y Protección Fronteriza estadounidense, casi 425 mil cubanos fueron interceptados mientras intentaban cruzar la frontera de México a Estados Unidos en los últimos dos años. No es un cuento lo que le digan, no es un cuento lo que le puedan decir, todo es verdad, todo es verdadero. Apoyen a todos los inmigrantes que lo necesitamos para poder llegar a nuestro destino y poder tener un mejor futuro. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.